Este va a ser el último nivel al que le sacaré una gema Me parece que este va a tener un camino secreto Escruo Lo bueno es que siempre va a haber checkpoints ¿Qué es gratis? Ah, tengo que poner otra ruptura No, 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 no. ¿Cuántas gemas son? 57 gemas No sé de dónde voy a sacar 57 gemas, pero bueno Pero huevo Ya, qué mentira Es así nomás Ya Por ratos tengo 80 vidas, por ratos tengo 60 vidas Pero huevo Un poco Un poco Un poco Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya, apun. Gracias. No, que mentira. Gracias. Vamos a ver. Gracias. Están siete cajas. Una. Una. No, po. A la tercera rampa tengo que saltar. Una. Dos. Dos. Viene la rampa. Una. Mudbull. Vamos. Gracias por ver el video.